Hola, mi nombre es Jessica, soy cofundadora de Culturales. Hola, yo soy Eder, soy director y cofundador de Culturales. Culturales es una empresa de realidad aumentada, la cual tiene como misión acercar a las personas a la cultura de una manera interactiva. Es por ello que creamos ARA, una asistente en realidad aumentada que mientras tú vas caminando te da información interesante sobre sitios históricos, culturales y turísticos por los que vas pasando. Además con la realidad aumentada vas a poder interactuar con personajes en sitios históricos como lo es Templo Mayor. Bueno, pues nosotros nos entregamos de la convocatoria para entrar a Zumba a través de redes sociales, aplicamos, pasamos todos los filtros, pero algo muy curioso es que nosotros no quedamos en los 10 pintavistas, bueno, que iban a tomar la incubación. Pero nos llamaron, curiosamente, antes de que iniciara, para formar parte de la sexta generación como el equipo número 11. Y bueno, la verdad es que no quisimos desaprovechar la oportunidad que nos brindaba Zumba para formar parte de esta generación y estuvimos aquí al pie del cañón todo el tiempo, hacíamos lo que ellos nos indicaban y lo aplicábamos a nuestro proyecto. Y bueno, la sorpresa fue que pues al final del tiempo de incubación, pues fuimos el proyecto que más avanzó y la verdad es que muchas gracias a Zoom por esa oportunidad. La metodología que utiliza Zoom en el programa de incubación va muy acorde a los problemas que nosotros enfrentamos como emprendedores. Realmente lo que hace es guiarte paso a paso a consolidar tu proyecto con una base sólida para iniciar ya una empresa. Uno de los mayores beneficios de haber estado en Zoom fue el tener acceso a la gran red de mentores, ya que ellos se toman su tiempo, siempre te están apoyando a ti como emprendedor y a tu proyecto para que llegue al éxito que estás buscando. Actualmente Culturales está mapeando diferentes sitios en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Todo esto es para poderles darle vida y que tú conozcas un poco más sobre todo el video de la Malinche, Germán Cortés, Turbide, entre otros personales. Una vez terminado esto en la Ciudad de México, vamos a comenzar a replicarlo en los distintos estados de la República Mexicana. Mi consejo para los emprendedores es que realmente encuentren aquello que les gusta, lo que les apasiona, porque si no a la primera de cambios vas a rendirte y dejar el proyecto. Entonces, cuando amas lo que haces, es más fácil que llegues a Puerto, aún con todas las dificultades que se encuentran en el camino. Es por eso que nosotros, como emprendedores que ya recorrimos parte de este camino, les recomendamos que se acerquen a instituciones como Zoom. Su metodología te ayuda realmente a sentar las bases para tener un buen proyecto y sacarlo adelante. ¡Gracias!